¿Qué lleva adultos más o menos en su sano juicio a dedicar varias horas semanales al estudio de un simple juego de mesa? ¿Por qué el ajedrez y no el Monopoly? ¿Qué tiene este juego que lo vuelve tan fascinante y tan obsesionante, si se quiere, lo mismo que otros juegos de estrategia de similar complejidad como el Sian Ki o el Go? Bueno, hay un montón de respuestas razonables, sensatas, que podría dar hablando de las ventajas de jugar al ajedrez. Podría decir que el ajedrez es un gimnasio para la mente, podría hablar del valor educativo del ajedrez, podría decir un montón de verdades, como que enseña a razonar con lógica, enseña a planear una estrategia de largo plazo, enseña a juzgar a las personas como individuos y no como pertenecientes a un grupo X cualquiera. Dicho sea paso, esta es precisamente la razón por la que mucha gente lo odia y en toda época conocida hubo gente que quiso eliminarlo. Podría decir que es un juego que enseña a ponerse en el lugar del otro, que es un juego que enseña a valorar objetivamente las propias capacidades y la propia situación. Tanto el excesivo pesimismo como el optimismo infundado llevan a ser malas jugadas. Evaluar correctamente una posición, evaluar correctamente nuestras habilidades para jugar un tipo de posiciones es esencial en el ajedrez. Todo esto es verdad, ahora bien, ¿estas son las causas que nos llevan a los ajedrecistas a jugar al ajedrez? No. ¿Cuáles son las verdaderas causas? Y yo creo que hay dos que destacan. Una es la fascinación por el virtual infinito del ajedrez. Hay más partidas de ajedrez posibles que átomos en el universo. Y esto es así literalmente, matemáticamente es así. Uno se encuentra rápidamente en terreno inexplorado en una partida de ajedrez. Más adelante o más atrás, pero por regla general en 9 de 10 partidas llega a una posición totalmente desconocida. Es la excepción y no la regla que una partida sea una reproducción exacta de una partida que se jugó antes. En 9 de 10 partidas uno va a llegar a una posición que no solo no había jugado nunca antes, sino que no se había dado nunca antes en ninguna partida entre otros jugadores. Y probablemente no se vuelva a repetir hasta que el mundo reviente. Está ahí por primera vez y por última vez. Llegó a un recoveco de este laberinto infinito donde nunca había estado nadie y nunca va a volver a estar nadie. Y sin embargo estaba ahí. Es un poco como lo que ocurre en geometría con el set de Mandelbrot, que es una figura geométrica literalmente infinita, basada en un algoritmo sumamente simple. Del mismo modo el ajedrez está basado en un set de reglas propias, muy simple, y que si se quiere todas las partidas posibles están ahí, están implícitas en las reglas. Los jugadores no hacen otra cosa que descubrirlas, no crean algo que no existiera. Y creo que esto es lo que nos fascina. La libertad de ser el único habitante de una isla recién descubierta, de estar en terreno inexplorado. La libertad de estar en un lugar donde no ha estado nadie ni va a volver a estar nadie. Esto creo que es la fascinación que produce en ciertas clases de espíritus. La otra cosa que fascina es la posibilidad de que algo que uno descubrió como explorador sea interesante para todo el resto. Todo ajedrecista sueña con jugar una partida inmortal. Así se conocen las partidas clásicas que han venido siendo reproducidas una y otra vez por generaciones de aficionados para aprender o simplemente por el placer estético de ver una partida extraordinaria. Todo ajedrecista medianamente calificado está predispuesto y tiene una posibilidad real de jugar un inmortal. Algunas partidas inmortales no son de campeones mundiales, ni siquiera de jugadores de élite. Son de aficionados que mitad por fruto del azar, en una posición extraordinaria, encontraron una jugada extraordinaria que volvió a esa partida fascinante. Personalmente este es mi sueño como ajedrecista. No me interesa ser gran maestro, no me interesa ser campeón de nada, no me interesa ganar ningún torneo específico. Mi sueño es llegar algún día a jugar una partida inmortal. Y creo que todo aficionado guarda este mismo sueño, lo diga o no, como los héroes de Homero que querían hacer alguna proeza memorable para lograr la inmortalidad de su nombre, dado que los griegos no creían en la inmortalidad del alma. Todo deportista en general, pero muy especialmente todo ajedrecista, sueña con la inmortalidad olímpica, con la inmortalidad del nombre asociado a una partida memorable, una partida inmortal que se ha reproducido una y otra vez por los aficionados. Después todo lo demás es verdad, el ajedrez es un gimnasio para la mente, es de un valor educativo inestimable, es algo que es imprescindible enseñarle a los niños, tiene un valor enorme porque, a diferencia de cosas muy útiles como la tabla de multiplicar, que se aprenden y ya, el niño que aprende a jugar al ajedrez no aprende las reglas y ya, las empieza a usar, entonces se empieza a autoeducar jugando. Y eso creo que es una de las, desde un punto de vista económico, los resultados que se obtienen con el poco tiempo y dinero que se invierte, creo que lo vuelven una herramienta educativa valiosísima. Todo eso es verdad. Ahora, nada de eso es lo que nos lleva a los aficionados obsesivos, si se quiere, a la secta de locos del ajedrez, a pasar horas semanales estudiándolo. Yo creo que es esta fascinación por lo infinito, o por lo virtualmente infinito, por lo inabarcable del ajedrez, lo que nos fascina. De las piezas del ajedrez se pueden decir lo mismo que decía Goethe de las estrellas. Parecen joyas, pero son mundos. Nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!